¡Hola, Daga! ¡Hola, Nacho! Hoy tendremos que sobrevivir a las escaleras del arco iris en Roblox ¡Dios mío! ¡Este sitio es súper alto! ¿Deberíamos subir arriba del todo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Hay que subir! Esto es como muy raro, ¿no? Por aquí sube, sí Espera, ¿qué? ¿Las escaleras han desaparecido? Mira, ahí arriba te dice el color en el que te tienes que quedar Azul, 3, 2, 1... ¡Oh, creo que lo entiendo, Daga! Tenemos que quedarnos en el color que nos diga el juego Por ejemplo, el siguiente sería el naranja Que sería este de aquí ¡Oh, no! ¡Este de aquí está más cerca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, Nacho! ¡Te lo estás jugando! Sí, creo que no debería de ir tan rápido ¡Hasta luego! ¡Hay mucha gente que se cae! El siguiente color es... ¡El verde! ¡Corre, corre, corre! ¡El verde! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, Nacho! ¡Espera, qué! ¡Oh, no! ¡Nos han tirado! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que subir sin que nadie nos mate! ¡Oh, el verde! ¡Me caí! Vale, el siguiente color es el color morado Creo que puedo subir un poco más ¡Este de aquí está bien! ¡Este es el morado, ¿no? ¡Parece rosa! Sí, aunque es un poco arriesgado, Nacho Yo creo que voy a jugar un poco más seguro, ¿eh? ¡Está subiendo mucha gente! ¡El siguiente color es el verde! ¡Aquí me quedo! ¡Vamos, Dagar! ¡Estamos todavía como al principio, eh! ¡Quedan muchas colores! ¡El siguiente es el rojo, Dagar! ¡Sí, el mejor color de todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He llegado de milagro! ¡Menos mal, eh! ¡Oh, por poco te quedas ahí atrás, Nacho! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar ahora al naranja! ¡El siguiente color, eh! ¡El naranja! Creo que... ¡3, 2, 1! ¡No llego! ¡Me quedo aquí, Dagar! ¡Vas mucho antes que yo! ¡Oh, Nacho! ¡Es que ya le he pillado el truco a esto! ¡Sí! ¡Otra vez el color naranja! ¡3, 2, 1! ¡Me da tiempo! ¡Me da tiempo! ¡Ah, 1, 2! ¡Oh, Nacho! ¡Cuidado! Voy delante tú y yo voy a llegar al final antes que tú ¡Wow! ¡Queda muchísimo! Estas escaleras son muy grandes ¡Esperate! ¡El color azul! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Este no me gusta nada! ¡Wow! ¿Qué habrá arriba del todo, Dagar? Seguro que hay cosas chulísimas Ahora es el verde ¡Sí! ¡Seguro que hay premios! ¡Oh, espera! ¡Vamos al verde! ¡Aquí estamos! ¡Oh! ¡Esta me la jugué! ¡Llegué de milagro! ¡Ja, ja! ¡Oh, Nacho! ¡No sé cómo eres tan bueno! De nuevo color naranja Que se parece un poco al amarillo ¡Pero 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por poco! Estamos con este tipo que es azul, eh ¡Me caes bien! ¡Acaba de morir! ¡Pobre hombre! ¡No! ¡Espera! ¡Vamos al verde! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Estamos... Fíjate a la derecha, Dagar Estamos súper arriba del todo, te veo ahí en el minimapa Sí, somos los que más arriba estamos, casi, Nacho Vale, el siguiente es el verde Me quedo aquí, no sé si me dará tiempo a llegar ¡Estamos ya casi arriba! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a lograrlo! ¡Sí! ¡Corre! ¡Al rojo otra vez! ¡Al rojo, al rojo! Creo que podemos hacer uno más A este ¡Dagar, cuidado! ¡Uy! ¡Has llegado de suerte! ¡Ja, ja, ja! Sí, me la he jugado muchísimo en esta jugada ¡Sí! ¡Color azul! ¡Echa el mejor de todos! Creo que llegamos de sobra ¡No, Nacho! ¡Sí hemos llegado! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hemos conseguido una victoria! ¡Hala! ¿Qué hace aquí esperando esta aquí arriba del todo? ¿Por aquí podemos conseguir un montón de armas? ¡Sí, sí, sí, Dagar! ¡Vamos, vamos! Tenemos que conseguir más victorias para recolectar todas esas armas ¡Sí! ¡Mira, Nacho! ¡Yo he conseguido este electrocutador! ¿Electrocutador? ¿Qué es eso, Dagar? ¡Lo he conseguido aquí abajo, Nacho! ¡Mira lo que hace! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Dagar, ¿qué haces? Lo siento, Nacho ¡Me has dejado en el suelo! ¡No puedo! ¡Oh, vaya, vamos! ¡Intenta levantarte! ¡No es para tanto! Vale, lo he conseguido, entonces ¿Qué más cosas podemos comprar por aquí? Bobina de velocidad Creo que con esto podremos ir mucho más rápido ¿Serán 150 Rebugs? Bueno, es accesible Así podemos subir arriba del todo de forma más rápida Pero, ¿cómo funciona esto? ¡No lo sé! Yo sigo por aquí matando gente ¡No, Dagar! ¡No, no! ¡Los estás electrocutando a todos! En fin, voy a subir con esto ¡Oh, con esto se va mucho más rápido, Dagar! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, vamos! ¿Qué? ¿En serio, Nacho? Cuidado que no te caigas Que vas tan rápido que te puedes caer ¡No! Este ítem es buenísimo Puedo subir mucho más rápido que todos los demás ¡Ay, cuidado! No me mata ninguno de estos Vamos a por el siguiente naranja ¿Qué es este? ¡Qué milagro, Dagar! ¿Tú dónde estás? ¿Estás abajo? ¡Yo me he caído! Estoy jugando a electrocutar a todos No, Dagar, pero no electrocutes a la gente Estoy electrocutando a una chica Creo que le gusto ¿Que le gustan? No creo, Dagar Espera, color morado ¡Vamos! Vale, vale, vale Con esto puedo subir súper rápido Así que vamos a darle ¡A por el naranja! ¡Wet! ¡Es para arriba, Dagar! ¡Oh, vamos! Tengo que alcanzarte ¡Vas muy rápido, Nacho! ¡Con esto se suben las escaleras En un momento! Vale, ahora voy a por el rojo ¡Hasta luego! ¡Sí, vamos! Tengo que llegar al rojo yo también Justo aquí Y creo que ya estoy a punto de llegar arriba Hay que comprar todas esas armas que hay por ahí arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por el naranja! ¿Qué es? ¡Aquí está! ¡Llegué! Puedo comprar aquí un montón de cosas Una espada clásica Con esto, dos victorias Vale ¡Tengo una espada, Dagar! ¡Mira, mira, mira! ¿En serio? ¡Qué chula! ¿Me voy a matar a esta gente? ¡Ah, vamos! ¡Ah, no, no, no! ¡Me van a matar ellos a mí! ¡Mateo uno, pero vamos, vamos! Esto es un poco difícil, ¿eh? Tienes mucha vida, Dagar ¡Nacho, ten cuidado! ¡Estoy llegando! ¡Vamos, Dagar! ¡Ven! ¡No! ¡He salido volando! ¡Nacho, ya estoy aquí! ¡Uh! Defiéndeme Esta gente no para de matarme Creo que vuelves a spawnear aquí Si te matan Por ejemplo Voy a intentar matar a este ¿No puedo matarle? No, creo que no le hago daño Porque es rojo, ¿no? ¡Eh! ¡Vuera, me sí! ¡Sacarra! ¡Ven aquí, ven aquí! Bueno, aquí ¡Ha sido tú, ha sido tú! ¡Ah! ¡No! ¡Espera, ¿qué? ¡Me ha lanzado por los aires! Creo que lo he matado Y esta dice Lo siento ¿Cómo que lo siento? Si me has matado siete veces ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy harto de que me maten, Dagar! ¿Sabes qué? Creo que voy a comprar El electrocutador Para darle su merecido Así que serán ¿Es cierto, Robux? Sí, creo que así Ya lo tengo Tengo el electrocutador Sí ¡Ja, ja, ja! A ver, ahora ¿Quién se mete conmigo? También hay como Una alfombra volaroda 450 Robux ¿Y qué más cosas hay por aquí? Hay como ¿Qué? Periastro, narco iris Son espadas súper chetadas Pero valen 2500 Robux Creo que los compraré después, Dagar ¡Sí, vamos! ¡Vamos a subir con esto! A ver quién se atreve a molestarme A ver, voy a darle a este A ver aquí Fuera Eso, eso Vamos ¡Ja, ja, ja! Mira, te escurre por el escalero ¡Ah, Nacho! ¿Qué me has tomado a mí? Es súper gracioso esto, Dagar Vamos, que tenemos que subir arriba del todo Voy a usar este taser Si alguien se enfrenta a mí Vamos, vamos a por el naranja ¡A ti! Voy a darle a este ¡Vamos! ¡Eh! No, no, no Estoy capaz de darle, Dagar ¿Por qué? No, no, no lo entiendo ¡Ah! Tienes que pegarte a él, Nacho ¡Sí! ¡Ah! Y lo he dejado ¡Míralo! ¡No! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡No! ¡Oh, pobrecito! Este, Nacho Es lo mejor del mundo Vamos arriba del todo Llevamos dos victorias Y hay que conseguir las máximas victorias posibles Así que voy al rojo Y ahora le doy con el taser ¡Vamos! ¡Eh! ¡No le hago mucho daño! ¡Alguien me ha matado! ¡Oh! Dagar, es un poco difícil matar a veces con el taser Es como que no funciona Sí, es un arma que tienes que estar muy cerca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quedan trece segundos para nueva ronda! ¡Hay que conseguir la última victoria! ¡Vamos, vamos! ¡Diez, nueve, ocho, siete! ¡Oh! Está ahí No sé si llegaré, Dagar ¡No! ¡Se va a reiniciar! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que se va a reiniciar y no llegó arriba? ¡No! ¡Ah! Eh, Dagar Eh, no hemos llegado arriba ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Sabes qué? Creo que vamos a comprar entonces esta alfombra voladora ¡450 Robux! ¿Pero esto para qué sirve, Dagar? ¿Cómo que alfombra voladora? ¿Podrás volar con eso de verdad, Nacho? No lo sé A ver, la tengo aquí Me la voy a equipar ¡Espera! ¿Qué? ¡Puedo salir volando! ¡Wow! ¿Cómo has hecho eso, Nacho? ¡Es increíble! No sé, pero ahora no necesito subir las escaleras Puedo pasarme esto todas las veces que quiera, ¿verdad? Ahora sí me la quito ¡Puedo conseguir la tercera victoria! ¡Ja, ja! Voy a conseguir victorias infinitas de esta forma, Dagar Ya verás De nuevo la alfombra ¡Y para arriba! ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡No puede ser! ¡Vas muy rápido! ¡Yo también quiero! Oye, que te puedes comprarla también si quieres Pasamos por aquí Y creo que me dan otra victoria de esta forma Eh, no Creo que ya no me dan más victorias ¡Ah! La alfombra realmente no sirve, Dagar Creo que solo te dan una victoria por ronda, Nacho Sí, pero sirve para subir aquí arriba y pillar las armas Que le quedan tan bien al juego Como, por ejemplo Una espada de Minecraft, Dagar Dos victorias ¡Tengo una espada de Minecraft! ¡Es una espada de hierro, Dagar! ¡Je, je, je! ¿Qué? ¿En serio? Esa es más buenísima, Nacho Que no se puede acabar con todo Para no matar a todo el mundo ¡Vamos! Y ahora voy a darles con la espada ¡Je, je! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muere, muere! Ah, esta espada no hace mucho daño, eh, Dagar Creo... Es que creo, Nacho, que tienes que darle a los de verde ¿A los de verde? ¿Tú crees? Pues voy a bajar por aquí A ver si encuentro... Ah, es que acabo de perder la espada Espera, voy a subir rápido Voy a subir con esto ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me he caído demasiados pisos Sí, sí Vale, voy a pillar de nuevo La espada de 8 bits A ver si hace bastante daño Y si puedo ir con la alfombra voladora ¿Ahora qué voy andando? Voy a caer aquí Y voy a intentar darle a esta chica ¡Ven aquí, ven aquí! ¡La tengo, la tengo! ¡Oh, chon, chon! ¡Ah, le di! ¡La tiré! Acabo de ver a alguien cayendo ¡Sí, sí, sí! Voy a pegar a este ¡Vamos, vamos, Dagar! Hay que vengarse De todas las veces que nos han matado Y por aquí hay otro ¡Espera que me caigo! ¡Vamos, fuera de aquí! ¡Oh, yo todavía no he llegado arriba en esta ronda, Nacho! ¡Se tarda mucho sin la alfombra! ¡Esto es buenísimo, Dagar! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, voy, voy a caer! Pero puedo seguir pegando a todo el mundo en las escaleras ¡Ven aquí! ¡Me vengaré de ti, maldita! ¡Me vengaré de ti! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Nacho, realmente creo que nos estamos portando bastante mal Hay que acabar con los de arriba Que son los malos Sí, la gente que ha subido las escaleras No tiene mucho problema con nosotros Los malos son los rojos ¡Ven aquí! ¡Entonces le podremos hacer daño! ¡Dale, conectarse ahora! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Tienes que pegarle, tienes que pegarle ¡Es que mata de un golpe! ¡Pero qué arma es esa! ¡Oh, está chetadísima! Déjame ver Vuelvo a aparecer arriba Y ahora que tengo tres victorias Puedo conseguir, por ejemplo La espada de oro de la olla ¿Qué espada es esta? ¡Es una espada mucho más grande! ¡Ven aquí! ¡Oh, no puede ser, Nacho! ¡Suéltense el ácer! Es que es imposible Creo que a los rojos no les hacemos daño ¡Ah, sí, sí les hacemos daño! ¡Ven aquí! ¡Dagar hay que vengarse! ¡Ayúdame! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, lo tengo! ¡Sí! ¡Me he vengado de los de arriba! Solo tengo que saltar el tácer Y empezar a repartir a todo el mundo ¡Vamos, vamos! ¡Ven aquí! Es que no hace mucho daño, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No tengo otro más! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy haciendo justicia, Dagar! Yo estoy acabando con los rojos Que hay por la escalera Que son los malos Sí, sí, sí Voy a darle a esta de aquí Que no para de tocar las narices ¡Venga, hasta luego! Nacho, tengo la solución definitiva Para acabar con los batones ¿La solución definitiva? ¿Y cuál es, Dagar? El guantelete de Thanos Guantelete de Thanos Guante de Flynn 450 Robux Este guante debe de estar Súper chetado Déjame probarlo Entonces ¿Cómo sos este guante, Dagar? Mira, ya lo tengo en la mano ¡Se ve increíble! ¡Ja, ja! ¿Puedo dar entonces Coyejas a la gente, eh? Ven aquí ¡Mira! ¡Lo mando para su casa! ¡Lo mandas lejísimos, Nacho! ¡Esto es increíble! ¡Sí, sí! A ver, Dagar ¿Qué pasa si te doy a ti con esto? Ponte ahí A ver, pégame ¡A ver, a ver! ¡Aaah! ¡Me ha sacado piezo! Voy a subir arriba del todo Y voy a molestar a todos estos matones ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, vamos! ¡Eso será lo mejor! Por fin se hará justicia Así que solamente tengo que venir por aquí Y... ¿Quién quiere vérselas conmigo? ¡Tengo el guantelete! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, oh! ¡Me estoy mandando a todos fuera! Estos son los que llevan todo el rato molestando Mira, mira, mira Cuando se le quite la burbuja La voy a mandar fuera ¡Ven aquí! ¡Fuera! ¿Quieres quedarte aquí a molestar a los demás? ¡Eso está muy mal hecho! ¡Tiraos todos para abajo! ¡Uh! ¡Es la mejor arma de todos! ¡Oh, no! Me acaban de matar Es que hay armas que eliminan de un golpe, Nacho Sí, pero no hay problema Voy a acabar con toda esta gente mala ¡Ven aquí! ¡Fuera! ¡Y tú fuera! ¡Y tú también fuera! ¡Oh, no! Nos hemos mandado los dos lejísimos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, es que los dos tenéis armas muy poderosas! Nacho, es nueva ronda Podemos aprovecharla para conseguir los objetos exclusivos de arriba Es verdad, si consigo una victoria más Quizá consiga algún objeto más exclusivo de arriba del todo Así que solamente... ¡Ah, me equivoqué de color! Tengo que subir por aquí Y llegaré de momento ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que llegar de la forma más fácil Solo tengo que quedarme en el azul por aquí Aunque, espera Es verdad, tengo la alfombra Puedo usarlo de forma más fácil ¡Vamos! ¡Puedo ir volando y ser el primero en llegar! ¡Mira qué rápido! ¡Eso no se vale, Nacho! ¡Sí! Y ahora sí conseguiría la cuarta victoria Ahí está Ya tengo cuatro Entonces el siguiente objeto Ya tengo la espada de oro Es la bomba Pero necesito cinco victorias ¡Ja, ja! Creo que voy a tener que comprar una victoria de agar Ahí está Me la compro Serían veinte robux Y entonces ya puedo conseguir Ni más ni menos que ¡Esta bomba! ¿Cómo se usa esta bomba? A ver, voy a ponerla ¡A ver! ¡La pongo ahí! ¡Ah! ¡Va a explotar! ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Vas a salir volando, Nacho! Creo que voy a poner la bomba por aquí A ver si hace mucho daño Voy a tirar un montón de bombas ¡Mira cómo explota! ¡Es genial! Creo que he tirado a la chica que estaba por aquí Voy a tirar ¡Hola! ¡Te he matado un golpe! Nacho, tienes que tirar las bombas por las escaleras A ver si le das a alguien Tienes razón Voy a empezar a tirar todas las bombas por aquí ¡Cuidado, Dagar! ¡Que te doy! ¡Ay, que soy yo! Esto es súper gracioso ¡Ay, qué pesada la gente que no para de matarte! Menos mal que tengo por aquí esta alfombra para volver arriba ¡Wow, Dagar! ¿Tú cuántas victorias tienes? ¿Tienes? ¡Cinco! ¡Vamos! Voy a tirar un montón de bombas ¡Tienes que matar a esa chica! ¡Es muy pesada, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Mis bombas hacen demasiado daño! ¡Uy! Las estoy dejando un poco mal, ¿eh, Dagar? ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, tienes que tirarlas por ahí! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Me has tirado una a mí, Nacho! ¡Somos súper impensibles con las bombas! Nadie puede quedarse aquí arriba ¡Mira todo el mundo! Voy con el guante ahí ¡Fuera! ¡Oh, fuera de aquí! ¡Vamos a pegarles, Dagar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Eso y con el taser! ¡Eso es lo mejor! ¡Electrocutarles! ¡Mira cómo se van todos a su casa por molestones! ¡Somos los más poderosos de este juego, Dagar! ¡Mira, el electrocutado! ¡Y ahora le voy a tirar una bomba! ¡Oh, no, Nacho! ¡Se va a dar un vistazo! ¡No, no, no, no! ¡Por más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete! ¡Sí! En próximos vídeos conseguiremos los demás premios de las escaleras de arco iris Así que no te los pierdas También puedes ver los demás vídeos que tienes en pantalla ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!